Arrancamos de inmediato hablando de la ex vicepresidenta de la república, Milagros Ortiz Bosch, quien consideró como una pena que los diputados extendieran por 30 días más el plazo para estudiar, seguir estudiando la dilatada ley de partidos políticos. Francisco Medrano nos tiene más detalles. Está en directo con nosotros, Francisco. Buenas noches, adelante. Gracias y buenas noches. Milagros Ortiz Bosch indicó que la mayor responsabilidad de que hasta la fecha no se haya aprobado la ley de partidos políticos recae sobre el partido de la liberación dominicana. La ex vicemandataria de la república precisó que todo parece indicar que el partido de gobierno no quiere que haya una ley de partidos políticos. Dijo que el PRM ha hecho lo posible para la aprobación de la iniciativa de ley, flexibilizando su posición. Que si el deseo era que no hubiera ley, porque una de las cosas que puede haber estado pasando es que el partido de la liberación dominicana no le interesaba la ley. Le interesa seguir manejando los fondos públicos, no tener control en la finanza. Como no entrega tiempo nunca los resultados, los informe a la Junta Central Electoral, pues es muy posible que alguien aquí no quiera la ley electoral. Pero todos los dominicanos tenemos que demostrar que sí esa ley es la necesaria. Este miércoles, con una votación de 113 diputados a favor y uno en contra, se le otorgó un plazo de 30 días más a la Comisión Especial que estudia la ley de partidos políticos para que presente su informe ante el Pleno. La solicitud de extensión del plazo fue hecha por el presidente de la Comisión Especial, el diputado Henry Merán. Son públicos, la diligencia, los trabajos, el estudio de cada punto de estos proyectos que se han hecho desde la Comisión Especial, sin embargo, por aspecto de alto interés político y de la vida nacional, ha provocado una alta complejidad en la Comisión. Este nuevo plazo otorgado a la Comisión Especial excede los días que le quedan a esta legislatura que finaliza el próximo 26 de julio. Por el momento es todo lo que tengo. Retorno contigo al estudio.